Bien, nos vamos a enlazar ahora con mi compañero Ricardo Solavac hasta el Estado de México, escuchando tu reporte Ricardo. Buenas tardes. Gracias, se trata de Carmen Sánchez, de lo que vamos a platicar a continuación. Esta mujer que fue agredida de manera lamentable con ácido hace nueve años. Esto, por supuesto, le trajo mucho aprendizaje, muchas lecciones. Afortunadamente, el sujeto, su entonces pareja, quien la agredió, pues ya se encuentra en el penal. Ya fue detenido esperando una nueva sentencia para que pueda ser, pues, calificado como tentativa de feminicidio con esta agresión de ácido. Y, por supuesto, se busque ampliar la sentencia. Pero de todo esto le ha quedado un aprendizaje, como decíamos, y hoy ha creado una fundación. La fundación Carmen Sánchez, que también se dedica a ayudar a otras mujeres que lamentablemente han sufrido este tipo de agresiones directas con ácido. Esta situación, por supuesto, le ha preocupado mucho. Hay un dato muy interesante que nos compartió Carmen. Datos de la Secretaría de Salud indican que en su registro de agresión por ácido contra una mujer, existen 105. Y de estos 25 casos llegaron solamente al Ministerio Público. No ha habido avances. Esto, por supuesto, decíamos, ha preocupado a Carmen y, por supuesto, sigue preocupando el tema de las agresiones en contra de las mujeres. Y este, sobre todo, también es un mensaje para todos aquellos quienes siguen viviendo esta situación, esta lamentable situación. Y que, por miedo, no han podido levantar la voz. Y esto también es para que sepan que siempre hay alguien que las pueda apoyar. Y que se puedan acercar, por supuesto, también a Carmen Sánchez o cualquier colectivo que pueda ayudar a las mujeres que han sido o son víctimas de violencia de cualquier tipo. Si les parece, vemos y escuchamos a Carmen Sánchez, con quien platicamos hace unos instantes y nos amplía más los detalles. La vemos y la escuchamos. Son aprendizajes dolorosos. La verdad es que no hubiera, no me hubiera gustado tener este tipo de aprendizajes. Sin embargo, ya estoy aquí. Han sido nueve años, nueve años de lucha en búsqueda de justicia, en búsqueda de una reparación integral también del daño. En el 2021, logramos crear la Fundación Carmen Sánchez, que acompaña a ocho mujeres atacadas con ácido en diferentes estados del país. Somos la primera y única fundación que apoya este tipo de mujeres sobrevivientes a la violencia química. Me llevo ocho meses al hospital. Llevo más de 64 cirugías reconstructivas para tratar de recuperar la parte funcional. Muchísimos tratamientos de dermatología, tratamientos de rehabilitación física, terapias psicológicas. Bueno, ahí como ella refería, al final, esta terapia psicológica se ha sometido a 64 cirugías reconstructivas. Pero el de este proceso, lo más doloroso para ella ha sido el tema psicológico, que por supuesto su familia ha estado ahí para poderse abrir adelante. Es un motor, una pila que también la ha motivado mucho. Y como ella también nos había platicado, nos había compartido hace unos instantes, son cicatrices físicas que llevará por el resto de su vida. Pero hoy, esta situación tan lamentable, decíamos, la ha llevado a crear una fundación, a crear fuerza con más mujeres para que se puedan acercar. Y que lamentablemente esto en México sigue ocurriendo. Y que ojalá la puedan buscar todas las mujeres que nos están viendo en este espacio, que necesiten ayuda, que necesiten apoyo. Cualquier colectivo, no solamente Carmen Sánchez, por supuesto la importancia de lo que ha creado, pero acercarse a cualquier colectivo, cuando son víctimas de cualquier tipo de violencia, esto no puede seguir, no se puede seguir permitiendo. Por supuesto, esto nos lo compartió Carmen Sánchez a nueve años de lo ocurrido en febrero del 2014. Bien, Ricardo, sí, una historia lamentable y que saber, sobre todo, que como esta historia hay muchas otras y por eso la importancia de promover las leyes. Por ejemplo, la ley Malena que se hace por María Elena, la saxofonista que fue atacada también con ácido, donde se busca que los agresores con ácido tengan un castigo y se haga justicia. Porque se les hace tan fácil cometer esta agresión marcando la vida de las mujeres, realmente marcando la vida de las mujeres. Entonces, es ahí la importancia, como bien lo mencionas, de promover estas iniciativas, de acercarse a los colectivos que dan apoyo a las mujeres. Y bueno, estaremos de todas formas dando puntual seguimiento a este caso. Gracias, Ricardo. Gracias, al pendiente, buena tarde.